Señor Jorge, ¿ya está listo para entrar el jugador Chapin? Sí, ya Johnny Ferreira le da las últimas indicaciones a la espera de que el principal lo autorice. Ya el cuarto árbitro también se acerca con el cartel. Se retira de la cancha Santiago Herrera con el dorsal 23 por lesión. Ingresa con el dorsal 21. Robin Betancourt, el de Guatemala, más de 100 goles en el fútbol profesional de ese país. Y su primera experiencia a nivel internacional en clubes la va a tener en Venezuela. La va llegando y debutando de inmediato. Marca la horizontal hacia el medio, quiere jugarla allí con el jugador Edangil Bernabas. Le den una mano que no hay. El centro de Linares, el segundo palo. Atención, aquí la tiene Betancourt. Busca el remate al arco. ¡Gol! 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 De Monagas apareció el recién llegado. Robin Betancourt recién selló el pasaporte. Lo pusieron a jugar y aquí está. Anotando su primer gol con la camiseta del Monagas. Señoras y señores, a los 21 minutos del partido, Monagas tiene 1. Metropolitano 0. Robin Betancourt sinónimo de gol. ¡Gol! Arr麗